¡Todo bien con la alfombra roja de la pela de Girá y el cabezón Suki! ¡Ahora somos tres! ¡Chí, mi amor! Por aquí anda perro, pericote y gato. Y también una leona que se le recontrachoró a la Leslie Show. ¡Sí o no, Michi! ¿Sigues pensando que es una ridícula? ¿Es verdad que tu gente le escribió para hacer un tema, punto? Mira, si seguimos hablando de ese tema, va a aprender de nuevo y ya yo demostré en la pista de baile, punto. ¿Nos parece o ha bajado como cuatro cambios? Esta no es la Michi que conocemos. A ver, vamos a echarle gasolina al fuego. Escúchame, la Yamil ha cumplido un año de relación con su novio. Yamil es lo máximo, de verdad. ¿Quién iba a decir? Es una madura. Veremos en eso, de verdad. No sé. No sé qué va a pasar, la verdad. Yo espero que me llamen. Con razón está suavecita. Está palteada porque aún no suena la llamada ganadora. Mejor vamos a preguntarle a Eric Barías, ¿cómo le va en la orquesta del primo de la foquita Farfán? Amigo, ¿cómo está la caliente? ¿Está quemando o no? No, pregúntame otro producto. No, pregúntame otro producto. Pero sigue. Por pena. Lo que pasa es que tengo un proyecto propio y por cosas personales he tenido que retirarme. ¡Ala, manito! Tanta vaina que hiciste paseándote por el walking closet de Farfán y ahora te quedaste tirando cirunta. Hemos quedado en muy buenos términos con Cricri, con la gente de la orquesta. Ya, te voy a dar la primicia, pues. Reparto. ¿Sabes qué es eso o no? ¿Y vas a arreparar el chocolate al set de Amor y Fuego? Y allí, yo te vi coqueto con él. Tú déjame, te tengo que vender. Tú ya sabes cómo soy. Miren, justo ahí está la chola chabuca. ¿Qué tal, Ernesto? Vamos, desarrollate. ¿Cómo así dejaste ir a la laianita del programa? ¡Suelta la sopa, batería! Yo te saludo, guapo. Ustedes que no puedo hablar en otro canal, pero siempre que puedo te saludo. Es lo mínimo. Ustedes hacen su chamba, ya o la mía. Ahorita estoy preparando mis 30 años. ¡Felizmente no podías hablar! ¿Y qué fue de la denuncia de tu sobrina, la Leslie Moscoso? ¡Corre o no corre! Yo la adoro, rezo por ella. Es muy difícil. No solamente afecta a su familia, sino a nuestra familia. Yo la quiero y tiene todo mi amor. Gracias. ¿Y cuando hay una menor de edad también? Gracias. No, pego, batería. Así no juega Perú. Las alfombras rojas son para irse de boca. Si no que lo diga Nancy Cabañari. Escuchen cómo echa a su promo. Yo la polastri. Sin faltas cuando se fue a quejar de las imitaciones que le salían. Igualitas. Sí o no, Nancy, querida. No, se fue a quejar al canal. Yo peor lo hice todavía. Canal 5, pues. ¿De qué? De quejarme de que yo... ¿Por qué la imitaba? O sea, quejándose de lo más estúpido. Ah, no me interesó. Yo la conozco de de dónde que era yo. Y a mí nadie me viene con sobradera, botadera, ni en el chivoli. Sí, por favor. Yo nacido antes que yo. Son 53 años en este trabajo. A mí nadie, ni Gisela, ni él, ni yo, ni nadie. Me va a venir a mí a... A mi tía Nancy. Dámela siempre en las alfombras rojas. Ah, su manito. Pero miren a ese bombonazo. Es la Giorgette Cárdenas. Que ha venido de negro y recontra apretadita. Como para no pasar desapercibida. Este es mi momento de ser sexy, ¿no? ¿Soltera? Soltera, mía, soltera. Oye, hay un negro. Lo voy a perseguir. Es que a mí me gustan los negros. Sí, claro. Sí, son guapos, son lindos. Pero tengo que aclarar que me gustan que sean jovencitos. Yape, si Tutinimundi sabe que te gusta cambiar pañales, pero geriátricos, por dinos algo interesante. Estoy haciendo anuncio oficial, ¿no? Se abre la temporada de ganado 2024. Por favor, solo chibolos. Mande su CV al Instagram. Solo chibolos. ¿Qué escucharon? Solo chibolos. Caballero nomás. Perdimos. No siempre se gana. No siempre se gana. Perdón.